Esta es nuestra imagen del día. A 24 horas de iniciarse el Mundial de Fútbol Sub-20, cuya jornada inaugural se realizará en Barranquilla, la expectativa gire en torno al espectáculo multicolor, que dará rienda suelta a la fiesta deportiva en la capital del Atlántico. El evento mundialista, que se prolongará hasta el 20 de agosto, servirá como vitrina internacional para nuestro país, mostrando no solamente su potencial deportivo, sino también el patrimonio social de su gente, la riqueza folclórica y en general todo lo bello que tenemos en Colombia. La jornada mundialista en el Caribe colombiano le dará a las ciudades de Barranquilla y Cartagena la posibilidad de mostrar sus encantos y ratificar los motivos por los cuales fueron escogidas como sedes para esta cita deportiva. La canción oficial del Mundial y el entusiasmo caribe expresarán el espíritu característico de una región que con entusiasmo asume retos como este y a la que hoy le corresponde darle la bienvenida con alegría y colorido al Mundial de Fútbol Sub-20.